Entonces, él puede fallar en cualquiera de esas líneas, digamos que puede fallar en la línea 1, puede fallar en la línea 2, 3, 4, 5, 6, 7 o en la línea número 8. En cualquiera, pues yo tengo una carga que siempre va a ser perpendicular a alguna de esas líneas, entonces perpendicular aquí. O sea que lo que yo estoy viendo es esto, esto es lo que yo estoy viendo acá. Entonces, estoy viendo dos huecos, yo tengo que descontarle esos huecos, entonces aquí tengo un hueco y aquí tengo dos huecos. Porque en cualquiera de esas líneas, yo voy a ver un hueco que hay en un ángulo y otro hueco que hay en otro ángulo. Entonces, no son ochos. Esa falla de esos ocho posibles pernos es cuando se genera un bloque de corte. No lo hemos revisado, lo vamos a mirar más adelante. Entonces, yo tengo que descontarle allí el área de esos dos huecos. Entonces, ¿qué altura va a tener ese hueco? Entonces, ese hueco tiene su diámetro más una gabela. Entonces, tengo, estos son pernos de tres cuartos de pulgada. Entonces, gabela de un octavo de pulgada. Entonces, yo le llamo como diámetro del hueco al diámetro del tornillo, diámetro del tornillo, más un octavo de pulgada. Entonces, ahí nosotros tenemos el diámetro que es tres cuartos de pulgada. Este valor que se muestra acá, tres cuartos de pulgada, más la gabela que es un octavo de pulgada. Un octavo de pulgada. Entonces, ya ahí tengo seis octavos más un octavo, siete octavos de pulgada. Siete octavos de pulgada. Que tiene, que tiene un solo hueco. Ahora, el área del hueco, el área del hueco va a ser su ancho. Voy a hacer acá el dibujo en grande. Entonces, aquí, esto es el diámetro, el diámetro del hueco. El diámetro del hueco. Y esto tiene un espesor. Ese espesor es el espesor del ángulo. Entonces, siempre, uno es un lado, otro es un lado, y este es el espesor que tiene el ángulo. O sea, media pulgada. O sea, acá, nosotros tenemos media pulgada de espesor que tiene ese ángulo. Entonces, el área de ese hueco, el área de un solo hueco, el área de un solo hueco, va a ser el diámetro del hueco, siete octavos de pulgada. Entonces, ahí tengo siete octavos de pulgada. Multiplicado por el espesor, el espesor es el espesor del ángulo, que tiene media pulgada o 0.5 pulgadas. Entonces, ese es el área de un solo hueco. Pero como tengo dos huecos que están ahí, esto lo va a multiplicar por dos. Acá este será un hueco uno. Y acá este será un hueco dos. Y acá calculamos esa área. Que eso es siete por punto cinco por dos entre ocho. Punto ochenta y seis. Cero punto ochenta y seis pulgadas cuadradas. El área de los dos huecos. Ahí estoy calculando el área de los dos huecos. Entonces, mi área neta es que yo a esa área bruta, a esa área bruta, le voy a descontar el área de los huecos. Entonces, aquí tendré mi área neta. Área neta que va a ser igual a mi área bruta. Área bruta. Menos el área de los huecos. Y esa área neta, entonces, tengo que buscar o un ángulo simple L4 por 4 por media pulgada o los dos ángulos dobles. Entonces, esas las encontramos en el manual del RDFD. Que está compartido en el aula. Entonces, acá buscamos ese ángulo. Dos, cuatro por cuatro por media pulgada. Dos, 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 cuatro por media pulgada. acá están entonces esto va bajando 8 por 8, 6 por 6 el 4 por 4 4 por 4 4 por 4 por media pulgada miremos que área bruta tiene eso acá no está debe estar aquí arriba entonces acá nosotros lo tenemos entonces acá tenemos el fíjense que estos son área de los ángulos dobles el ángulo 4 por 4 por media pulgada dice que eso tiene área 7.5 7.5 pulgadas cuadradas esa es nuestra área bruta y reemplazamos entonces en la fórmula o sea aquí tendríamos regáleme un segundo y cuadro una cosa aquí entonces acá tengo 7.5 pulgadas cuadradas que es mi área bruta el área total menos el área de esos huecos que estoy usando de 0.86 pulgadas cuadradas y ahí tendré 7.5 menos 0.86 6.6 6.94 pulgadas cuadradas 7.5 menos 0.86 6.6 6.64 6.64 pulgadas cuadradas entonces acá la claridad cuál es o sea lo que el área es mi área que es perpendicular a la carga es como si acá saliera hacia afuera una carga si entonces si si lo corto acá voy a ver estos dos si lo corto acá voy a ver estos dos si lo corto acá en cualquiera es probable que se desgarre acá en esta línea 8 o que se desgarre que se desgarre en esta línea 7 o en esta línea 6 o en esta línea 5 o en 4 en cualquiera pero no pero no que se desgarre horizontalmente porque varios utilizaron 8 8 pernos 1 2 3 4 5 6 7 8 no porque eso es como si tuviera un bloque de corte y acá no estamos teniendo fallas de corte sino que estamos teniendo fallas de áreas netas para quien no es clara esta parte no es claro me voy a tratar de hacer un dibujito aquí así pero voy a hacerlo con voy a hacerlo con una platina a ver si te queda más claro entonces yo tengo acá una platina y esa platina la conecto con otra platina y le voy a colocar y le voy a colocar dos tornillos a esa platina o sea que aquí tengo una platina cuatro tornillos acá uno dos tres cuatro voy a colocar seis seis platinas entonces yo tengo dos líneas tengo dos líneas de conexión acá tengo una línea y acá tengo otra línea que estoy conectando dos platinas una platina azul y una platina negra y la voy a someter a unas cargas a unas cargas de tensión entonces acá voy a colocar acá voy a colocar una carga P y por acá voy a colocar una carga una carga P entonces mi carga siempre va a ser perpendicular a esa área entonces esto es probable que se corte acá en esta línea o que se corte acá en esta línea o que se corte acá en esta línea y las líneas siempre son perpendiculares a la carga entonces fíjate que esta carga esta línea que va aquí va a ser perpendicular a cualquiera de esos elementos entonces si entonces ¿cuántos cuántos cuántos huecos Freddy si me ayudas con el micrófono te agradezco por favor entonces ¿cuántos cuántos huecos probablemente voy a tener yo ahí Freddy si me ayudas con el micrófono por favor Freddy si me ayudas con el micrófono por favor entonces ¿qué pasa? esto 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 que está acá esto que está aquí es el ancho el ancho de la platina entonces este es el ancho de mi platina W entonces tengo mi ancho de platina W y esto es 1 entonces acá voy a hacer 1 y en ese 1 ¿qué tengo? en ese 1 yo aquí tengo por acá un hueco entonces por acá tendré un hueco y por acá tendré el otro hueco y esto tiene como una curvita así hacia atrás si yo veo exactamente en el área 1 entonces yo ahí tengo unos huecos que es esto que está aquí en azul y siempre voy a tener mi carga que es perpendicular a esa área entonces aquí tengo acá tengo mi carga mi carga P entonces esa carga P es perpendicular a esos huecos entonces ¿cuántos huecos son perpendiculares a esa carga? en 1 van a ser 2 si yo tomo acá esta línea 2 también van a ser 2 y acá en 3 también van a ser 2 o sea que es probable que mi elemento falle en esta línea 3 donde tengo 2 perforaciones o que falle aquí donde tengo 2 perforaciones o que falle aquí en 1 donde tengo 2 perforaciones más no las 6 perforaciones solo 2 perforaciones que van a ser perpendiculares a la carga entonces por eso para este caso entonces yo tendría que si calculáramos nuestra área nuestra área neta entonces hay nuestra área neta tendría que ser igual al área bruta de la platina entonces mi área bruta de la platina y yo ahí tendré que es contarle entonces ¿cuántos huecos tengo ahí? ahí tengo 2 huecos donde yo tengo un diámetro de hueco multiplicado por el espesor que tiene mi platina digamos que ese es un espesor digamos que esto tiene T pues yo le estoy descontando 2 huecos que en la posición 1 voy a tener estos 2 huecos o en la posición 2 o en la posición 3 más no los 6 huecos porque no son los huecos que son paralelos a la carga que son perpendiculares a la carga esta zona de aquí entonces ahí mi área bruta mi área bruta pues de mi platina es el ancho W que tiene mi platina por el espesor entonces aquí tengo W por T menos dos veces el ancho del hueco ese ancho del hueco que tiene la gabela por el espesor no sé si hasta ahí es clara la explicación listo entonces si me devuelvo acá entonces acá tengo un área bruta mi área bruta que es esta parte de acá y esta parte de acá y cuántos huecos pues voy a tener yo es longitudinalmente si yo miro el corte solamente miro el hueco de un el hueco un lado pero el otro está en la parte de atrás entonces este es un ángulo doble entonces solamente va a mirar el hueco que está en una de las caras del ángulo pero el ángulo posterior también tiene otro hueco entonces son dos por eso acá se muestra el corte transversal dudas preguntas hay de esa parte quien tiene correcto con cortante yo si debo tener una fuerza que sea paralela voy a hacer voy a tratar de hacerlo acá encima de esto pero solamente el de cortante entonces el del cortante pues debe ser la carga paralela entonces que va a pasar acá voy a tratar de dibujarlo acá entonces esto tratará de desgarrarse de esta forma si viene algo aquí así así viene aquí así así viene aquí así así viene acá así así viene acá así así viene acá así 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 y viene y toda esta zona acá es la que trata de desgarrarse entonces ya nosotros sabemos que si es cortante la carga es paralela al área entonces fíjense que aquí mi fuerza de corte va a ser esta que está aquí y es paralela a un área y pues esa área va a ser toda esta longitud multiplicado por el espesor de los dos ángulos pero eso no lo hemos revisado aún lo revisamos más adelante que es el estado límite de corte bloque de corte ok entonces entonces el segundo punto el segundo punto era entonces la canal pero fíjense que señor señor es lo mismo 6 pulgadas con 5 octavos es el mismo valor sí si 6 5 octavos es convertirlo a decimal y es el mismo debe ser el mismo valor si está dando no entonces acá en el segundo en el segundo punto pues es tener en cuenta que acá los tornillos solamente están conectados en el alma de la canal entonces si están conectados en el alma si están conectados en el alma de la canal entonces yo necesito saber cuál es el espesor que tiene esa canal o sea son los datos que yo necesito entonces necesito saber cuáles entonces acá son dos líneas entonces lo mismo que explicaba ahorita o sea que acá puede fallar aquí y ahí lo que va a tener son dos huecos o puede fallar aquí y lo que va a tener son dos huecos que es lo que nosotros estamos observando en esta parte de acá de la sección transversal entonces yo necesito saber mi área bruta y descontarle el área de los huecos entonces el ancho el ancho de ese hueco yo pues el ancho de ese hueco va a ser igual al diámetro del tornillo al diámetro del tornillo que estoy conectando más la gabela que es un octavo de pulgada entonces acá estamos utilizando pernos de cinco octavos de pulgada entonces el hueco el diámetro del hueco el diámetro del hueco va a ser igual a cinco octavos de pulgada cinco octavos de pulgada más un octavo un octavo de pulgada entonces acá tenemos seis octavos de pulgada el ancho del solo hueco ahora necesito multiplicarlo o sea es este ancho de acá ahora necesito multiplicarlo por el espesor entonces ese espesor es el que tiene la canal S8 11.5 entonces necesitamos saber el área bruta el área bruta de esa canal el área bruta de esa canal y necesitamos saber cuánto es el espesor que tiene el alma el espesor que tiene el alma de esa canal C8 C8 por 11.5 entonces la la buscamos buscamos esa canal C8 por 11.5 borro esto acá entonces busquemos esas están como para arriba canal C8 por 11.5 listo entonces acá tenemos mi canal C8 por 11.5 yo necesito el área de la canal que es 3.38 pulgadas y el espesor que tiene el espesor que tiene mi canal pues que acá es T W ahí en la figura revisamos que es T W entonces ese es cuál es C8 C8 por 11.5 entonces necesitamos T W y necesitamos el área C8 por 11.5 entonces acá tenemos C8 por 11.5 que tiene un área de 3.38 y el espesor del ALMA que es de ALMA ALMA punto 39 T W perdón punto 22 punto 22 mi T W de punto 22 entonces mi área lo que hago es área 3.38 área esto tiene 3.38 pulgadas cuadradas y esto tiene espesor de 0.22 pulgadas entonces cuántos huecos le voy a descontar lo voy a descontar acá un hueco y dos huecos entonces ahí tendré que el área net el área neta es mi área bruta de esa canal que es 3.38 3.38 pulgadas cuadradas y yo voy a quitarle dos áreas le voy a quitar el área de este hueco y el área de este hueco entonces son dos áreas y cada hueco tiene un ancho de hueco de 6 octavos de pulgada por el espesor de 0.22 pulgadas y ahí pues simplemente operamos cuánto nos da ese valor si alguno me ayuda con el resultado por favor 3.05 preguntas dudas acá de esta parte quien tiene o sea acá aunque tengo cuatro tornillos que están conectando la canal a una placa de conexión entonces ella puede fallar aquí en esta línea una donde hay dos dos huecos o puede fallar en esta línea dos donde nosotros también tenemos dos huecos y mi carga y mi carga entonces siempre es perpendicular a la línea de los huecos de falla siempre es perpendicular acá tengo un hueco y dos huecos si te escucho porque son dos huecos en donde o sea son dos huecos o sea acá esto es acá nosotros vamos a tener acá entonces un hueco y dos huecos que están en esta probable línea de falla aunque tenemos dos tornillos entonces ella puede fallar aquí en estos dos tornillos o acá en esta otra zona donde nosotros también tenemos dos tornillos dos tornillos dos tornillos entonces no van a fallar los cuatro tornillos o sea un área donde solamente tengo dos perforaciones o dos huecos preguntas dudas acá ¿quién tiene? ¿cómo? sí de la tabla acá está entonces acá tenemos el espesor T W T W punto 22 el área en pulgadas 3.38 señor el 0,390 en donde están conectados en donde están conectados mis tornillos entonces en el ala o en el alma mira donde están conectados los tornillos voy a hacer acá voy a en el mis tornillos mis tornillos pueden estar conectados pueden estar conectados en la sala o sea pueden estar aquí o sea yo puedo tenerlos acá y acá pero mi figura me está mostrando que yo no los tengo conectados en las alas los tengo conectados en el alma acá no tengo tornillos conectados ni aquí todos están conectados en el alma no en las alas entonces yo no le puedo descontar un hueco a las alas porque ahí no tengo nada conectado no sé si es clara ahí la explicación ok preguntas dudas acá de esta parte quien tiene dudas preguntas quien tiene acá de esta parte ok entonces continuemos con el tercer punto que era entonces este es un ángulo un ángulo L5 por 3 octavos entonces cuántas cuántas áreas debo descontar una no más entonces ahí nada más debo descontar una porque ahí me podrá ahí me podrá fallar solamente en un área o sea tengo 4 tornillos pero mi probable línea mi probable línea de falla perdón un segundo aló 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 don nilson regáleme una horita y ya le regreso la llamada que estoy en clase bueno ok 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 entonces nosotros pues igual que el anterior entonces es probable que esto falle aquí una sola un solo hueco o falle acá un solo hueco o que falle acá un solo hueco o que falle acá un solo hueco entonces son tornillos de tres cuartos entonces acá tendremos que el ancho del hueco el ancho de mi hueco va a ser igual a tres cuartos tres cuartos de pulgada más la gabela que es un octavo de pulgada entonces ahí vamos a tener siete octavos de pulgada de ancho de hueco y pues el área de mi hueco va a ser el ancho por el espesor el espesor es el de tres octavos de pulgada como es un solo hueco entonces el área del hueco poder compartirles el pdf recuerdo nosotros tendremos dentro del hueco pues son tornillos de tres cuartos de pulgada más la gabela que es un octavo de pulgada entonces ahí tendremos seis octavos más un octavo siete octavos de pulgada siete octavos de pulgada y el área del hueco será entonces el ancho que tiene el hueco solamente va a ser siete octavos de pulgada por el espesor el espesor va a ser tres octavos el espesor que tiene solamente un hueco en cualquier o sea en línea uno en esta línea dos en esta línea tres o en esta línea cuatro la falla pues va a ser solamente en un hueco o sea ahí tenemos veintiuno entre sesenta y cuatro punto treinta y nueve acá nosotros tendremos todo cuadradas el área de ese hueco entonces ya lo que necesito ahora saber es mi área neta entonces necesito saber mi área bruta de ese ángulo de cinco por cinco octavos entonces igual lo busco ángulo cinco por cinco por tres octavos un saludo dos cinco por cinco Gracias. 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 Gracias.